Y saludos a ustedes, gracias por la oportunidad. Este proyecto consiste en darle una solución en cuanto a lo que son las aguas residuales, las cuales serán canalizadas y llevadas a un destino final a una planta de tratamiento, a los fines que sean para la salubridad de la población, mejorar la vida y el entorno de los residentes en este municipio de Villatapia, así como también las extensiones o conexiones de agua potable que se amerita en algunos lugares. De manera que este proyecto arrancó, a partir de hoy arrancará con buen pie hasta su culminación final. Es una inversión que se hará en beneficio de la población. ¿Es una construcción o es un remontamiento? ¿El sistema cloacal está aquí en donde está? Aquí hay, gran parte del municipio tiene su sistema cloacal, pero como hay en gran parte que está obstruido y por lo tanto no tiene funcionabilidad en la máxima expresión que necesita, por eso precisamente se va a hacer este trabajo, para que las aguas sean canalizadas al 100% y así la población tenga más salud y por consiguiente los que no tienen agua potable, como algunos sectores que están contemplados la van a tener. Es un trabajo que se hace por disposición de la dirección de INAPA, que está trabajando a tiempo completo y que son fruto de las visitas y de las informaciones que llegan y se levantan, porque tiene que haber el compromiso de trabajar por la población y desde esa institución se está trabajando en esas condiciones, con mira que la población pues tenga mejor nivel de vida y mejor salud y tengan la fe y la certeza de que será un trabajo bueno, preciso y de calidad. Los fondos provienen de la dirección ejecutiva de INAPA a través de licitación y se están iniciando a partir de hoy. ¿A partir de hoy? Ok, sí. ¿Tiene algún amigo en tu nombre? ¿Tu nombre es ingeniero? Ingeniero Civil Livio Mercedes. ¿Tiene que estar calado ahora ahora? Así es. ¿Usted es residente ahora? Ya estaremos residiendo aquí y allá en Santo Domingo. ¿Ok, usted está residiendo aquí ahora por el nativo de Santo Domingo? Sí, pero tenemos que permanecer también aquí y tener el personal humano calificado y hacer un trabajo que sea eficiente en beneficio de la población. Excelente. Muchas gracias. Gracias a usted.